¿Qué es la moción de censura? ¿Qué es la moción de censura? Recordemos que aquí estaba el señor Sancho, abogado, estaba en prisión en ese momento. Imaginen ustedes la situación en la que me encuentro este ayuntamiento y tengo que sacar al abogado de este ayuntamiento y tener servicios jurídicos, porque nos vemos totalmente indefensos con este señor en prisión. Con el liquidador de la empresa municipal, que tantos quebraderos y que ahora le ha costado la imputación y la investigación, que se dice ahora al señor Cañizares por malversación de caudales, también me encuentro al liquidador en prisión. La multitud de problemas que tuvimos que resolver, el pozo del agua cerrado por salud pública por contaminación, que se va a abrir en breve, ya lo hemos conseguido y lleva desde 2013. Tuvimos que afrontar un problema gravísimo en la piscina. Resolverlo y volver a abrir la piscina. Quiero decir, hemos trabajado, digamos, subterráneamente. Sé que a lo mejor no se ha trasladado todo lo que debería al pueblo, pero hemos hecho el trabajo interno. La valoración es que no ha prosperado, dado el informe del secretario, no ha prosperado ni podía prosperar. Luego, la postura creo que correcta era retirar en ese momento, no terminar el procedimiento y retirar en ese momento la moción. Se han alterado las condiciones desde que se originaron, con lo cual no tenía sentido. El hecho de que no se termine el proceso, entendemos, y por la lectura que ha hecho textual el señor secretario, entendemos que, digamos, no ha sido gastada esa opción y habría una opción nueva de poderla utilizar. Pero me imagino que el Partido Popular volvería a hacer lo mismo.